Buenas insomnios, bienvenidos un domingo más a estos resúmenes de actualidad semanales que nos clavamos aquí todos los domingos y bueno pues esta semana tenemos un poquito de todo así que poneos cómodos que vamos a enterarnos de alguna fecha de salida un montón de noticias interesantes y noticias falsas, directamente noticias falsas, esto me ha hecho casi hasta ilusión digo estamos llegando a un punto ya en el que las noticias son literalmente falsas, esto es bastante gracioso pero bueno vamos a ver un poquito que nos ha traído la semana, que ha parecido destacable y que es lo que vengo yo aquí a contaros para que os enteréis sobre tema de fechas la verdad es que hay muchas de las que simplemente ya ni paso porque son cosas que son para tan alante que digo es que estamos hablando tonterías y es que queda un huevo, así que vamos a centrarnos en algo que de verdad esté aquí a la vuelta de la esquina como es Visage o Visage, creo que se dice así, ese sale el 30 de octubre y es un juego mal rollero que te cagas si por lo que sea no lo teníais en el radar, echadle un vistazo porque es un juego que evidentemente recuerda mucho al tema de la famosa demo de PT de Silent Hill, básicamente porque si no recuerdo mal la mayoría de la gente del grupo de desarrollo también había participado allí o alguna historia parecida y el caso es que es un juego mal rollero, mal rollero que te cagas y sale justo el 30 de octubre, pues porque quieren que coincida con el rollo de Halloween y tal y cual lo que me parece estupendo, así que veremos a ver cuánta gente se anima a jugar esto porque de verdad que ese juego sí que da mal rollo sobre más temas de Halloween hablaremos un poquito más adelante vamos a ir directamente con noticias porque ya os digo que en tema de fechas de lanzamientos pues no, sí que ha habido un par de títulos que me han parecido interesantes porque el día 23 salió el Pumpkin Jack que yo tenía muchas ganas de jugar, del que teníais la demo aquí mismo en el canal que ya sabéis que es una especie de medievil pero el protagonista lleva una calabaza por cabeza y tal y cual a mí me gustó un montón y entonces es un juego que voy a, digamos que voy a comprar pero no he decidido en qué plataforma lo voy a hacer, entonces estoy ahí y ahí probablemente terminará siendo un ordenador por garantizarme esa fluidez absoluta que parece que a las consolas les cuesta tanto garantizarnos pero ya veremos a ver lo que pasa porque como también está la versión en Switch que cómicamente sería la menos potente pero sería la que me podría llevar yo para hacer el indio en mis pequeños viajecitos lo estudiaré, vamos a empezar entonces con noticias y es que nos hemos encontrado una cosa curiosa que 505 Games explica el problema que causa que tengamos que conectarnos una vez a la red para jugar Control Ultimate Edition en Xbox One y esto es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención porque resulta que al parecer tenemos que conectar, o sea bueno, esto es una, lo decimos siempre, no es una chorrada porque ya nadie desenchufa las consolas de internet, ni le quitas el internet al móvil ni al ordenador es la reta y la de siempre, pero nos dicen que Control Ultimate Edition tiene que conectarse por lo menos una vez a internet y esto es casi un titular un poquito buscando la polémica en plan, no hay que conectarse una vez en la box, en la play, no pero en la box hay que conectarse al menos una vez a internet como para que, oh la gente en los comentarios, oh hay un detalle y es que tiene una actualización que por lo visto esta actualización no la tendría la versión de la play porque dice la compañía que no le dio tiempo a meter todo el contenido en el disco es un poco de coña en plan, vamos a ver si utilizan el mismo sistema de soporte, tanto la play como la box como es esto de que no te dio para meter todo el contenido no es que aquí falta un trozo, entonces hay que bajarlo en un primer inicio luego ya puedes jugar offline en fin, películas raras, tampoco os creáis que pasa nada porque lo dicho pues evidentemente a estas alturas lo del internet ya, puff pero sí que es cómico que la compañía pues se muestre tan poco profesional que ha sido incapaz de meter todo el contenido en ambos discos ya ves tú que coña bueno, noticias buenas y además noticias bastante curradas estos días nos han contado que tiene sincronización labial para las voces de los 10 idiomas que trae lo cual sinceramente pues me parece una vacilada gorda porque ya veremos si funciona todo lo bien que tiene que funcionar pero joder es una currada que podamos oír el juego en el idioma que además está hablado en español lo cual a mí me viene estupendamente entre los idiomas que tiene y que tenga esa sincronización labial para que no parezca que están haciendo cosas raras o no haya momentos extraños en los cuales el muñeco parece que gesticula y no se oye lo otro por lo que duran las frases en diferentes idiomas y tal pues es una currada que me parece muy buena eso sí, desgraciadamente nos dicen que llegará con voces en castellano pero no en español latino la verdad que esto lo lamento básicamente porque lo ideal sería que estuvieran los dos tanto el castellano como el español latino no ha podido ser yo os puedo decir y lo sabéis de sobra que no me importa que el juego venga en español latino aunque no venga en castellano igual que evidentemente no me importa en principio como usuario que esté en castellano y no en español latino yo con que lo pueda entender me da igual que se use el acento de aquí o el acento de allí o la jerga un poco de un lado o de otro porque por lo menos lo puedo entender otra noticia interesante ha sido que Gears 5 va a tener un nuevo DLC de campaña ojo cuidado Juego Plus y a Batista como Marcus Fenix y esto hay que explicarlo un poco una cosa que nos pasaba últimamente es que sabíamos que algunos juegos iban a recibir ciertas mejoras en Xbox Series X y decías bueno ya pero yo ya me lo he pasado y salvo que esté jugando al multijugador pues que se vea más bonito puede ser la gracia de lo pongo un momento flipo o que rápido carga o que bien se ve o cuántas partículas o que 4K maravilloso que si es que no tenías la One X eso también ¿no? aunque bueno los añadidos de partículas tatatá todo eso sí que es nuevo bueno en fin para que luego no piensen que algo de lo que digo no sé por dónde va el caso es que van a meter un DLC de la campaña lo cual me parece un 10 de 10 porque así si tenemos una razón real para volver al título más allá de los que juegan en el multijugador van a meter ese New Game Plus que me imagino que será algún tipo de dificultad añadida y luego nos meten a Batista que ya estaba en el multijugador para digamos sobre superponerlo a la skin de Marcus Fenix para que sea él el que está en arcade pero con la gracia de que no solo es que puedas quitar la skin de Marcus y ponerla de Batista sino que puedes o sea bueno que los diálogos están vueltos a grabar para que tenga frases específicas de él o sea realmente para que ese personaje esté ahí y diga cosas suyas propias bueno una gracieta evidentemente no es un motivo para volver a comprar el juego si es que yo que sé si lo tenías te lo quitaste y tal nos entendemos ¿no? pero sí que es una gracieta para quien ya lo teníamos pasado gracias a esa nueva expansión de la campaña y este tipo de cosas pues sí que le daré una segunda vuelta sobre el tema de Halloween ahora sí me toqué bueno pongo como ejemplo el Fortnite pero os puedo decir que muchos juegos tienen eventos de Halloween este mes o en este periodo de tiempo entonces echad un vistazo porque los hay muy divertidos de hecho tanto Fortnite como Warzone tienen ahora un modo que me parece bastante guay que viene viene dado un poco por el que sacó Apex Legends en su momento que no sé si lo recordáis el Apex sacó un modo guapísimo en el cual tú caías en la zona como de costumbre y en el momento en el que morías te convertías en una especie de sombra que bajaba una y otra vez a triturar a la gente que quedaba hasta el momento en el que solo había 10 supervivientes los cuales formaban obligatoriamente de repente una squad grande de 10 que tenía un objetivo que era una donde iba a venir la nave que los iba a sacar de allí y era sobrevivir a todo el resto de jugadores convertidos en sombra bueno pues los jugadores sombra pues iban por ahí con sus zarpas pegando leñazos quitaban un huevo saltaban un montón bla 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 y resulta que se ve que estos juegos se han sumado un poco a la historia entonces tanto fortnite como el warzone por poneros dos ejemplos ahora está el tema de que mueres y te conviertas pues en el caso de warzone es un zombie en el caso de este otro también es una sombra las sombras tienen poderes especiales como el tema de controlar vehículos los zombies del otro lado por ejemplo no se pueden pegar entre ellos pero pueden atacar a humanos o sea ahí ahí hay una serie de mecánicas bastante curiosas y me parece pues que le dan un giro al juego que es divertido y que te hace un poquito pues sentir esa gracia del evento de halloween hay más juegos con eventos de halloween entonces echad un vistacillo que la verdad en estos días tiene gracia de hecho en el player unknown había también skins específicas de halloween y tal pero como que modos que pudiésemos usar en grupo pues no así que por eso tampoco me tomas me hace gracia el titular un poco de coña de vandal que dice arreglan Microsoft Flight Simulator utilizando la tecnología de Google Maps a ver no arreglan nada lo que pasa es que los típicos modders que son pues una comunidad muy activa en PC que se dedica pues siempre a hacer cosas curiosas de todos tipos pues evidentemente no ha hecho falta mucho tiempo para que se den cuenta de que si hacen la modificación de enlazar el Flight Simulator en lugar de al Big Maps que lleva mucho menos tiempo y que está mucho menos avanzado lo enlazas a Google Maps que lleva mucho más tiempo y tiene ya mucha mejor definición en la mayoría de las zonas pues joder se ve increíblemente mejor porque lo dicho el mapa está basado en ese es decir está enlazado digamos a tiempo real a ese con lo que si lo enlazas al otro pues tienes mejores texturas algo que con el tiempo conseguirá también Big Maps pero bueno no es la misma prioridad que tiene Google ni lleva el mismo tiempo que lleva el de Google entonces guay es decir es una buena noticia que estén haciendo esto para que los que lo juegan pues lo disfruten en una mejor calidad gracias a ese mod sin embargo aquí lo ponen como arreglan es como en plan venga tío que haces en serio es que ya es tirar mierda por tirar mierda es una constante pero bueno es típico esto no lo he metido en las polémicas porque en las polémicas quiero empezar a hablar ya de cosas más serias ¿vale? pero esto conste que es bastante serio y es que NBA 2K21 que esto ya nos viene nos viene ya con mierda de atrás porque os acordáis que el UFC metió anuncios a pantalla completa durante la carga que esto era un poco de no creérselo pues ahora el NBA 2K21 ha puesto anuncios también a pantalla completa también por lo visto que además no se podían saltar te dicen al menos en Estados Unidos la compañía ya ha dicho que lo va a modificar a retirar o a no sé qué bla 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 pero ya estamos pero vamos a ver ¿cómo me pones anuncios en el juego? por mucho que me digas no, pero es que en la tele cuando tú estás viendo un partido de estos pues van saliendo y tal que sí pero vamos a ver que lo de ponerme anuncios mientras estoy jugando es un poco casi el colmo ¿no? o sea que no estoy viendo la televisión pública en la cual me tengo que comer un anuncio y otro anuncio y otro anuncio ¿tú te imaginas que te pongas el Netflix y de repente a mitad de serie te pongan un anuncio? bueno es que sería el colmo es que literalmente entonces la gente volvería a la piratería y con razón no te vas a comer un anuncio en mitad de un capítulo pues aquí igual como voy a estar jugando un partidito de baloncesto y de repente me cascas un anuncio es que vamos es de no creerse estas cosas en serio bueno troleadita Splin presenta que Microsoft que de vez en cuando pues tiene este tipo de ideas muy buenas a nivel de marketing y publicitario como en su momento cuando se presentó la serie X que luego realmente ni es una máquina tan grande ni le pasa nada pero en su momento rápidamente ya sabéis cómo funciona la prensa y los fanáticos de la competencia pues enseguida empezaron que si que si vaya a talabarte que si es espantoso que si fíjate que parece una neverita que no sé qué que bla 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 bueno pues hicieron un montón de memes y desde Microsoft ya se rieron en su momento con el tema de la nevera de hecho incluso haciéndose ellos mismos algún croma con una nevera y unas chorradas bueno pues han decidido mandar a varias personas digamos importantes por ahí del mundillo una nevera realmente con forma de series X y uno de los uno de los más destacados sería Snoop Dogg al que le han mandado una nevera por su cumpleaños y dentro pues había pues las series X había una tarta con forma de series X un montón de bebidas que no quiero saber y tal y cual el caso es que es gracioso por eso porque ves las imágenes de la nevera realmente con forma de y dices hostia es una vacilada tienes una nevera con forma de de consola y es un poco de coño la verdad que no es un tipo de a ver esto evidentemente es una cosa puntual pero es un te hace plantearte porque no hay merchandising de ese tipo porque en el fondo a la larga quien quien puede decir que seguro no lo haría no quizá con esta pero no sé igual que cogerte una sandwichera que tuviese por ejemplo forma de play 1 por aquello de la tapita o tal o sea son pequeñas fricadas que en el fondo si se hiciesen a un coste más o menos razonable mucha gente lo haría y lo digo porque he visto en los comentarios mucha gente con la broma de para cuando el precio bla 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 por supuesto muchas bromas sobre cuántos teraflops tiene o frigo frigo flops o tal y cual pues coñas ha sido gracioso la verdad que ha sido gracioso y que creo que en este aspecto como decía alguno Sony podía haber hecho la jugada de haber hecho realmente ya que decían que parecía un router o algún tipo de ventilador o algo haber hecho la misma broma con la suya porque al fin y al cabo si le quitas hierro que esto lo hemos comentado más de una vez si tú le quitas hierro a las coñas que te hace la gente es mejor porque ellos mismos han estado ocultando la consola porque era grande pero hasta el último momento cuando realmente dices pero no la ocultes no es una consola portátil que es grande bueno es lo que hay tú has decidido hacerla grande para no gastar más dinero en otro tipo de formas de disipar el calor vale entonces no te ocultes no te escondas no hagas que sea la polémica constante el tamaño de tu máquina sácala que se rían lo que se tengan que reír y paz y que se acabe la broma y ya está pues bueno pues en este aspecto creo que mejor así nos dicen por cierto hablando de playstation 5 que tenemos noticias muy variadas sobre ella y es que nos dicen que optimizará el funcionamiento de su ventilador por medio de actualizaciones futuras a ver esto en principio que parece que hay gente que se ha echado las manos a la cabeza estoy bastante seguro de que es normal lo que pasa es que no se le suele dar bombo pero bueno la prensa a veces le da bombo a cada cosa si evidentemente claro que irán metiendo parches que a lo mejor optimicen un poquito ese rendimiento que tenga o las velocidades que ellos encuentren adecuadas para unas u otras cosas y de hecho me imagino que al igual que cada juego llevará su propio rollo pues digo yo que la propia consola según actualizaciones que meta optimizará según ellos hayan visto este funcionamiento estoy seguro de que lo hacen todas o sea que aquí no veo nada raro pero bueno parece que la gente se echaba las manos a la cabeza en plan es que parece que lo van a tener que ya verás se van a freír relax en serio que estas cosas yo creo que es el tipo de información que a veces es mejor que no llegue al gran público porque es que la gente en realidad no sabe muchas cosas de estas la mayoría no sabemos realmente cuántas cosas de nuestro hardware en el ordenador se tocan a nivel mínimo cada vez que hay un mini parche de algo si de hecho hay muchos juegos en juegos o sea ya fíjate que no me quiero meter en otros rollos pero en juegos hay muchas veces que te meten un parche y pones simplemente que mejoras en la estabilidad a ti no te dicen ni el que cojones han tocado o sea que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza que realmente de verdad hay información que es que no nos dan porque tampoco vamos a entenderla entonces para hacer conjeturas raras pues para qué una cosa curiosa es que Sony hace mucho tiempo ya que metió en Estados Unidos una historia por la cual había como un canjeo de los trofeos por una especie de dinero algo como lo que hace Steam que tú puedes vender esos cromos que son como logros por un dinero que es real para la cuenta que todo esto en el fondo viene de que Microsoft que es un poco la que puso los logros creo que al principio era con la acumulación de 5000 puntos de logros o algo así te daban un poco de pasta en el monedero de la tienda poco a poco fueron cambiando ese tipo de cosas ahora tienes una serie de diarias que puedes ir completando y te van dando un poquito de moneda que luego se puede canjear por perras o sea esto es algo que más o menos se ha ido modificando con el tiempo buscando pues alicientes para que la gente haga este tipo de cosas y de hecho en Xbox 360 que es un poco lo que venimos a comentar ahora ya desbloqueábamos ropa para el avatar yo que sé fondos historias había logros que venían incluidos con otro tipo de recompensas bueno pues pone parece que las tarjetas de actividad de play 5 y trofeos podrían ofrecer recompensas como avatares o banners bueno pues lo mismo nos alegra saber que Sony se suma aunque sea dos generaciones más tarde a que los trofeos barra logros lo que quieras pues den algo más porque de hecho en el caso de Xbox One por ejemplo pues la mayoría de los juegos sobre todo multiplataformas no suelen currarse esto porque pasan del tema y sobre todo porque Sony no lo tiene y ya sabéis que al final se va al mínimo denominador común porque lo que no hacen es trabajo de más habitualmente pues hay muchos juegos que sí que traen fondos de pantalla con cada logro cada logro te ofrece una captura que luego puedes utilizar tú como fondo de pantalla son pequeñas chorradas pero que están ahí y lo dicho pues parece que Sony se va a sumar al tema de que nos den cosas por los trofeos o lo que sea bien buena noticia otra grandísima noticia es que Demon's Souls para Playstation 5 estará doblado al castellano no sé por qué el matiz de Playstation 5 quizá para que sepamos que de repente no va a ser el de la 3 el que reciba una actualización pero bueno evidentemente el Demon's Souls remake de Playstation 5 va a estar doblado al castellano lo cual me parece una fantástica noticia porque aunque Demon's Souls no sea una saga que se caracterice por su increíble narrativa directa lo digo porque tienen los Souls tienen un lore bastante guapo y bastante interesante pero no se encuentra de la manera habitual entonces no te creas tampoco que son un millón de frases las que va a tener que haber en nuestro idioma pero bueno es un detalle guapo que evidentemente aplaudimos nos dicen por cierto un detalle curioso y es que los primeros porque esto digo curioso porque yo por lo menos no lo sabía y por eso os lo comento también los primeros packs de Playstation VR que incluyen el adaptador para Playstation 5 ya están en camino al menos en Japón por ahora y es que por lo visto el aparato que nosotros tenemos ahora mismo de VR de Playstation no se va a poder enchufar directamente a la 5 lo cual es algo que me mosquea un pelín porque en teoría se supone que era totalmente compatible y ahora nos enteramos que hace falta un adaptador y este adaptador teóricamente según se lee dentro de la noticia vendrá incluido ya a partir de ahora se supone que los nuevos packs deberían venir ya con el incluido y los que no lo tenemos se supone que tendremos que ponernos en contacto de alguna manera para que nos lo envíen de forma totalmente gratuita veremos a ver si esto no se convierte en un impedimento y en algo que realmente nos impida de alguna manera conseguirlo y por tanto jugar con el casco en la 5 yo espero que no ya sé que el casco se queda muy pequeño incluso para la generación actual como para llevártelo a la 5 y darle a lo mejor esa oportunidad pero bueno queremos poder usarlo porque aunque solo sea por retrocompatibilidad o por las personas que no se quiten la 4 perdón por las personas que se quiten la 4 para conservar solo la 5 o incluso por el petardo que supone que si ya tengo la 5 en el salón y quiero jugar algo de VR tenga de propio que montar la 4 entonces a ver si es verdad que nos dan esa esa historia y no tenemos que hacer nada raro en principio se supone que viene quiero decir hace falta un adaptador que sería la mala noticia que no lo sabíamos la buena es que nos lo van a dar gratis por lo menos se supone y Playstation España de hecho nos da una noticia que en principio dábamos por hecho pero que la confirmación nunca está de más o sea yo no me voy a poner de culo con estas cosas porque no me hace ningún daño que me lo confirmen y es que nos dicen que la Playstation 5 vendrá desde el día de lanzamiento con Apple TV Disney Plus Netflix Spotify Twitch y Youtube vale no dudo que puede que haya más porque aquí faltan algunas porque no pone el Amazon Prime por ejemplo ni pone el HBO pero yo me imagino que estarán lo que pasa es que estas las tendrán confirmadas absolutamente que están desde el día uno lanzamiento y por eso pues te lo comunican me parece estupendo yo lo dicho doy por hecho que todo este tipo de cosas van a estar en la nueva en ningún caso me he planteado que pueda llegar plantar aquí mi Series X o mi Play 5 y que cuando tenga que ver el Netflix me tenga que ir a las viejas damos por hecho que no pero por si acaso está bien que nos lo confirmen y hay otra grandísima noticia que esta sí que quizás es de las que más ilusión me ha hecho en toda la semana respecto a hardware que es que Playstation 5 recibe las primeras cubiertas de colores personalizadas para la consola pero sin licencia oficial lo cual me preocupa menos tres se han visto en color negro en color como militar de camuflaje azules y rojas creo que he visto es posible que haya alguna más pero yo os hablo de las que yo he visto foto en la foto podéis ver la que es de color negro que evidentemente queda muchísimo más guapa la máquina así que probablemente yo las pediré sin tardar demasiado si me van a durar poco las cubiertas blancas estas espantosas que lleva la máquina porque ya sabéis que hay gente a la que le ha encantado el aspecto de la máquina y hay otros como es mi caso a los que el aspecto no me disgusta pero no me termina de enrollar que sea blanca yo creo que en negro queda mucho más guapa así que si puedo la conseguir en negro bueno conseguir esas esas aletas esas cubiertas eso también os digo por cierto aprovechando la foto que tenemos que me molesta enormemente y es una cosa que de verdad que es que me hincha la vena que Sony siga constantemente utilizando la luz azul para su propaganda para su publicidad siempre la luz azul que queda guapa y luego cuando yo tengo la consola encendida en mi casa la luz es blanca de hecho la propia playstation 5 la hemos visto encendida en aquel vídeo en el que unos youtubers japoneses pudieron ir de propio a un estudio o a un lugar de playstation controlado en el que enredar con una serie de demos y la luz una vez encendida es blanca no es azul y es que ya me hicieron lo mismo con la 4 y me jode la vida de verdad si ellos son conscientes de que queda más guapa en azul porque para eso la usan en sus publicidades ¿por qué demonios luego en mi casa yo la tengo que tener en blanco? de verdad que no lo entiendo pero bueno noticia buena esperemos que esto mismo se traslade a playstation 5 pero noticia buena de momento en series x y es que battlefield 5 correrá a 4k 60 fps directamente con esa retrocompatibilidad 10 de 10 la verdad que es una maravilla y de hecho una noticia que ya es buena porque es para ahora es que nos dicen que playen un nonce battleground va a introducir el día 29 de este mes porque recordemos que el día 21 ha empezado la temporada 9 en pc y el día 29 comienza en playstation 4 y xbox one pues nos dicen que para las versiones hipervitaminadas de esta actual generación o sea playstation 4 pro y xbox one x va a recibir un modo con 60 fps me imagino que es el modo 1080 así que vamos blanco y en botella o sea no va a ser el de 4k a estas alturas y menos en la pro o sea en la x lo sigo viendo porque es un juego que no está especialmente bien optimizado las cosas como son pero mucho menos en la otra bueno la buena noticia es que nos van a dar un modo a 60 fps así que con eso me quedo súper contento de hecho el mismo día 29 si puedo lo probaré y pienso jugar a 60 siempre aunque tenga que bajarlo a 1080 esto lo tengo clarísimo dicen que prometen llevarlo a más consolas calculo que intentarán encontrar una manera de llevar esos 60 fps estables también a las versiones estándar pero yo lo veo bastante complicado porque habría que bajar un montón de detalles y hombre una cosa es jugar a una resolución menor con el nivel de detalle en condiciones y otra cosa es tener que jugar a menor resolución y con los detalles en la mierda a ver eso ya no es lo mismo colegas que por cierto es un juego que además en las versiones base no se ve especialmente bien mientras que en las en las grandes de esta generación si que se ve guapo nada que ver con la versión de pc en tope que parece directamente el juego de la next gen espero que optemos a eso cuando tengamos la 5 y las series x microsoft anuncia controles táctiles a 10 juegos más disponibles en xcloud para jugar en android de momento en android porque ya sabéis que aún no se puede jugar en ios bueno pues lo que me parece interesante de esto es que una cosa que pasa con el xcloud es que necesitamos el mando para jugar a esos juegos de la suscripción entonces controles táctiles no tienen todos los juegos pero ahora nos dicen ya había minecraft ujons ya tenía y no se si había alguno más pero ahora han añadido 10 más que serían y además son interesantes dead cells juegazo wakamele 2 juegazo hellblade senua sacrifice hot sauce racing killer instinct new super lucky stale slide spire street of rage 4 tell me why y undermine o sea es que no hay uno malo a ver que no es por decir hay uno ahí oh que mierda este no ya sabéis que no me gusta menospreciar las cosas porque yo creo que cada título tiene su público tiene su objetivo y como que menospreciar las cosas no está bien está feo pero es que aquí es que la lista es una pasada al menos a título personal es que aquí no hay uno malo os lo digo de verdad me parece guay porque encima eso si puedes jugarlo así ya no te tienes que llevar un mando evidentemente va a ser más cómodo con el mando pero joder que lo puedes hacer así un detalle que ha sido guay un poco para mi gusto bajonero porque ya estamos otra vez haciendo un poco cosas feas y es que nos dicen que call of duty black ops cold war tiene un modo exclusivo de zombies en playstation 4 y playstation 5 durante un año de tiempo no es el modo de zombies es un modo de zombies que se llama zombies onslaught y que sería sería por lo visto una serie de oleadas de supervivencia un poco como el modo normal pero en los mapas de multijugador yo lo veo un poco mal primero porque es un añadido que parece pobre parece un añadido pobre es decir si me pongo en el punto de vista de ser un propietario únicamente de una plataforma de sony que no es mi caso pero bueno si me pongo en ese punto de vista y me dicen que esta es como la super exclusiva que tengo de un año frente a esa competencia me parece una exclusiva un poco pobre la verdad creo que es es pobre es poca cosa o sea un año para tener simplemente un segundo modo de zombies que tendría en lugar de tanto avance pues esa supervivencia en mapas multijugador pues no parece tampoco que sea una cosa para volverme loco y si me pongo del lado de los otros es como poco requisito como para si no tengo claro cuál cogerme elegir seguro la de sony lo sigo viendo poca cosa creo que queda peor de cara a la compañía porque estás dividiendo el contenido evidentemente por un acuerdo monetario con sony pero y no os llega para nada mejor de verdad o sea claro que alguno dirá deja deja que no te quiten nada más importante a ver es que me parece me parece de notas ¿sabes? hacer esta chorrada para luego que no sé además que si el juego tiene si va a tener juego cruzado como es el caso del anterior pues ¿qué pasa? tiene juego cruzado en todo menos en un modo que solo tienen ellos no sé qué manera a veces de hacer cosas raras en esta industria ah una noticia que nos trae Vandal que la noticia en sí es una noticia real pero está redactada de una forma falsa ¿vale? y es que nos dicen Control así se pasan las partidas de Play 4 y Xbox One a la Ultimate Edition de Play 5 y Series X claro tú aquí te planteas wow a ver qué ha pasado porque os recuerdo que es Playstation 4 la que tiene ciertos problemas a la hora de pasar las partidas a la Next Gen ¿por qué? porque el juego en la nube o sea perdón las partidas guardadas en la nube solo las disponen aquellas personas que pagan el plus mientras que en Xbox todo el mundo dispone de partidas guardadas en la nube así que en la box en principio tú simplemente pasas a Series X y lo tienes y en la Play si pagas plus lo tendrás a través de la nube y si no lo pagas lo tendrás que pasar tú con un USB ¿vale? lo gracioso es que nos dicen que en el caso de la Ultimate Edition que esto tiene mucha mucha tela que cortar así que vamos a detallarlo bien ya sabéis que Control decidió no actualizarnos la versión de Control a la versión pepina de la nueva generación si no teníamos la Ultimate Edition que se lanzó hace poco es decir todos aquellos que pagaron Control en su momento que creyeron en el producto y lo compraron podrán utilizarlo de forma retrocompatible en las nuevas pero no recibirán las mejoras las mejoras solo las recibirá quien tenga la Ultimate Edition lo cual ya es una guarrada de campeonato pero suma y sigue ahora resulta que la Ultimate Edition si te deja usar tu partida vieja del Control pero para hacerlo debes iniciar el juego en las consolas viejas para que reconozca la partida digamos y la convierta y luego ya te puedes poner el juego en la nueva para que lo recoja directamente de la nube esto es una capullada esto ya es un nivel de capullada de no creérselo o sea ahora mismo si Control tenía alguna posibilidad de que yo lo jugase os puedo garantizar que ahora ya o me lo regalan con el Plus el Game Pass o el Gold o cualquier historia o no toco este juego ni con un palo porque la guarrada que se ha marcado esta compañía es de campeonato es de verdad de Guinness o sea no solo no actualizas a quien lo compro salvo que se compre la edición Goti poco menos sino que encima tienes los huevos de que para usar la partida que es compatible tengo que ponerlo en la consola vieja y si yo resulta que ahora vendo mi Play 4 o mi One para comprarme la Series X o la 5 y me compro el juego he perdido mi partida porque claro aún estando en la nube por ejemplo vamos a poner que yo tenía suscripción en Plus y bueno en la box porque es gratis no la podría recoger si no lo ejecuto primero en la otra es que es una cabronada de la hostia ahora porque digo que aunque es verdad está mal puesto porque porque el bueno el tío del artículo vaya no me he guardado la historia el tipo del artículo de Vandal nos dice dentro que bastará en ambas consolas con ejecutar el juego para luego directamente recogerlo en la otra y no hace ni la más mínima mención a que el juego en la nube en el o sea uy dale con el juego en la nube a que las partidas guardadas en la nube en el caso de Playstation 4 no las tiene el que no paga el Plus y esto es un dato importante es un dato importante porque joder que no es un tema de una guerra de consolas que no es un tema de le quitas mérito a la box y se lo y se lo falseas a la play dejaos de guerra de consolas mirad una realidad palpable si a ti esto no te lo matizan y tú tienes una 4 lo pones tal no sé qué coges vendes la máquina a tomar por saco te lo enciendes en la 5 y no tienes la partida porque no pagabas el Plus tacatá te dicen bueno pues lo pago ahora y ya está no porque la partida debe subir a la nube teniendo tú el Plus pagado entiendes no puede recogerla de la nada a posteriori es que no es una información que sea un tema de dejar mal a otra es una información que es necesaria para el usuario y que la prensa falsea para no tener que matizar algo que dejaría en peor lugar a uno dices vale si lo deja en peor lugar es cierto pero dame la información antes de que yo la lie y me vea encerrado con un problema es que de verdad que es que son para flipar en serio o sea muchas veces yo me quejo por eso porque veo estas cabronadas y digo no hagáis esto porque estáis jodiendo a los usuarios para intentar limpiar la imagen de una de las dos de la que sea que me da igual me calmo bueno otra noticia que es falsa que te cagas es que hobby consolas nos quiere escribir aquí el titular en plan la diferencia entre gpu de play 5 y series x no se notará en los juegos según afirma mike moretón del equipo de dir 5 a él no ha dicho eso él no ha dicho eso él lo que ha dicho es que la diferencia de potencia entre la play 5 y las series x no la notan ellos a nivel de desarrollo es decir que lo único que pasa según ha explicado él es que les cuesta menos trabajo hacer las cosas en una que en la otra pero no que esto vaya a influir en la forma en la que ellos desarrollan vale simplemente será más fácil o menos y habrá un poquito más un poquito menos pero que no es una cosa así sin embargo la gente fijaos el tipo de titular otras páginas como vandal nos colocaban aquí fijaos el tweet que escriben ellos y la noticia en sí y te ponen arriba dir 5 la diferencia de potencia entre ps5 y series x no se notará en los juegos esto es lo que ellos quieren que la gente lea luego abajo pone la diferencia de potencia entre ps5 y series x no se notará en el desarrollo es que no es lo mismo colega no es lo mismo de hecho el tío no ha dicho que los juegos vayan a ser un calco que pueden serlo perfectamente por lo mismo que hablábamos antes porque se trabaja con el mínimo denominador común porque simplemente van a pasar de hacer un esfuerzo extra para sacar partido a ciertas cosas pero esto no quiere decir que no se vaya a notar quiere decir que ellos a nivel de desarrollo realmente no van a hacer mucho más si en esta lo coge más fácil pues paz y si en la otra tal pues bien sabes pero esto es así y más cosas que son completamente mentira dentro de la misma noticia de Vandal tenemos aquí un artículo o sea bueno dentro del artículo que dice ojo cuidado pone sobre el papel sobre el papel ya empezamos ya empezamos como un ya empezamos como falseando un poco para el fan de Sony porque esto es para el fan de Sony al fin y al cabo es el que tiene menos potencia que lo dicho que no es un tema de a ver quién tiene el nardo más gordo que simplemente es que estamos falseando una información que es así te dicen sobre el papel Series X es una consola más potente que Play 5 que dices tú hijo mío sobre el papel y sin papel la Series X tiene más potencia que la 5 no pasa nada no tenemos que llorar no pasa nada pero es una realidad porque hacemos tantos matices raros que pasa no pasa nada verdad la vamos a comprar igual vamos a disfrutar igual nos van a dar unos exclusivos que te cagas no pues por qué tanto miedo bueno pues ahí está y te dicen sobre todo en lo que a potencia gráfica se refiere efectivamente te dice aunque y aquí empieza la mentira gorda aunque ambas usan una GPU chip gráfico ya ves con la arquitectura RDNA 2 mentira RDNA 2 tiene la de Microsoft la de Sony tiene realmente una especie de 1.5 custom que tiene algunas de las cosas más importantes de la 2 pero no todas las capacidades del RDNA 2 y esto alguno podría decir bueno pero es para no liar a la gente es para no liar a la gente igual que lo de no decir que requieres el plus para la nube es para no liar a la gente para que cuando lleguen allí no lo tengan podemos dar los datos íntegros porque nos fumamos esos detalles cuando son de cara a uno y no cuando son de cara a otro entonces bueno aquí ya falsean este dato y luego dicen la máquina de Microsoft alcanza los 12 Teraflops que se supone que es una cosa que no importaba mientras que la de Sony se queda en 10,28 y ahí acaba cuando la realidad es que esos 10,28 de Sony no son constantes es el pico máximo posible lo explicó Mark Cerny él mismo lo dijo no tienen 10,28 todo el tiempo 10,28 es el pico máximo lo cual quiere decir que una tiene 12 constantes y la otra puede puede llegar a 10,28 por eso cuando dicen no es que hay muy poca diferencia no hay tan poca diferencia colega pero insisto esto no hace que te diviertas menos estamos flipando todavía hoy día con Zelda Breath of the Wild juego de lanzamiento de Nintendo Switch que además se lanzó también en Wii U y sigue siendo uno de los portentos no solo técnicos sino a nivel jugable y evolutivo más grande de la generación ¿por qué? ¿por qué tenemos que mentir? ¿por qué? ¿por qué si creen que no es importante esa diferencia de potencia? ¿por qué entonces solo marcas el pico máximo constantemente? ¿por qué el pico máximo? porque eso ni nunca habla de la capacidad media que tiene nunca 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 ni siquiera de la mínima solo hablan del pico máximo si creyeran de verdad que es absolutamente irrelevante no lo harían te dirán bueno ya pero es que luego saben cómo es la población pero a la población la estás convenciendo de que esto da igual y los medios claramente trabajan para ti mienten constantemente en fin ya veis que esto es solo es una realidad palpable tenéis los datos tenéis las noticias no me invento nada yo me limito a deciros lo que pasa cada semana y bueno en fin te dicen a pesar de las diferencias numéricas no habrá diferencias en el desarrollo de los videojuegos defiende Mike Moretton diseñador principal de DIR5 en una entrevista a Gaming Vault ¿veis? no habrá diferencias en el desarrollo de videojuegos no ha dicho que luego los videojuegos no tengan diferencias simplemente que no tiene diferencias para ellos a la hora de desarrollar que esto no supone que ellos tengan que hacer realmente muchas virguerías pero bueno vale ah y esta esta es especialmente divertida porque nos dicen veréis resulta que Austin Evans ha cogido un mando de un DualSense ya sabéis que se ha estado enviando el mando a un montón de gente a raperos famosos como el Travis Scott a diferentes tipos de personajes públicos se les ha enviado el DualSense algo especialmente cómico porque están enviando el mando el mando por todas partes para que se vea es como que el mando es la punta de lanza de ellos y lo entiendo porque es una tecnología que tiene que molar mucho y es algo que a mí me llama poderosamente la atención de hecho ahora mismo es lo que más me llama la atención de la 5 realmente su mando que es un poco la gran novedad que tiene ¿qué sucede? que la prensa aprovecha aquí para hacer un escrito bastante gracioso lleno de mentiras y medias verdades muy gracioso que dice que el señor Austin Evans este te dicen tras probar en varios dispositivos Android el mando porque claro hay una cosa por cierto a destacar que aquí no ponen el DualSense vale 70 pavos y viene sin cable USB tipo C viene sin el cable de carga os voy a recordar una cosa la gente se sigue riendo mucho de que los mandos de Microsoft vengan con pilas porque dicen es que vienen con pilas si vienen con pilas pero pones las pilas juegas cuando se te acaban pones más pilas supongo que aquí Sony ha dicho bueno si ellos vienen con pilas y luego te tienes que comprar más pilas pues yo voy a poner el mando sin cable de carga entonces resulta que es un mando con batería integrada que no puedes hacer nada con ella que no lleva un cable de carga no lleva el cable para enchufarlo a la consola y cargarlo y te dirán bueno pero es un cable USB tipo C con los móviles la gente va a tener bla bla yo no tengo un cable de carga USB tipo C ahora mismo aquí en casa y si no lo tengo como demonios lo cargo bueno la coña es que viene sin cable detalle que aquí obvian totalmente así que bueno no sé cuando se te acaba la batería jaja de la vida segundo están mandando ese mando a un montón de gente influyente para que se vaya viendo pero el mando no funciona en Playstation 4 y si no tienes la 5 solo puedes utilizarlo en el PC y en los móviles es decir que no estás jugándolo con una Play bueno pues el youtuber este concretamente ha probado el mando en diferentes cosas lo ha probado en una tablet lo ha probado en una series X porque la tiene sorpresa lo que no tienes la 5 porque no la han mandado lo ha probado en el PC evidentemente y lo ha probado en un móvil jugando con Xcloud con el juego en la nube de Microsoft del Game Pass y evidentemente funciona no tiene todas las funciones activadas de hecho creo que dice que no tiene ningún tipo de vibración o algo porque no funciona por lo que sea pero puede usarlo pues ellos vienen aquí a contarnos esto como una gracieta en plan el DualSense funciona con el juego en la nube de Microsoft y fijaos las mentiras que hay aquí que dice aunque aún quedan muchas cosas por saber acerca del hardware de Playstation 5 y sus capacidades si vamos conociendo datos del que es al fin y al cabo su periférico más importante DualSense su nuevo mando ojo cuidado que dice a medida que numerosos influencers han ido recibiendo su consola su consola estos han publicado numerosas impresiones sobre la nueva consola de Sony y hoy podemos saber algo realmente curioso sobre el controlador gracias al youtuber Austin Evans bla 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 yo me quedé así y digo me dedico a estar al día con la información numerosos influencers han recibido la consola y han publicado numerosas impresiones sobre la consola digo perdona pero esto está pasando con la de Microsoft como veis está en amarillo resaltado lo de numerosos influencers eso quiere decir en esta página que tiene un enlace a la noticia clico y me lleva a la noticia de Travis Scott recibe el DualSense no hay numerosos influencers con la consola les han mandado el mando a todos y luego te ponen vaya se debe estar viciando a que no ha dicho que tenga la consola nadie ha dicho que tenga la consola a todo el mundo le mandan el mando y venimos de hecho poniendo una noticia y otra noticia y otra noticia de gente famosa a la que le mandan el mando esto esto es de coña entonces aquí tenéis otra noticia que literalmente es mentira no hay no hay donde están esos influencers están hablando de la box porque la tienen no están hablando de la play no la tienen vale bueno detalle y la verdad es que aquí hay otro aquí hay otro detalle que me ha molestado especialmente lo voy a dejar solo como como curiosidad aquí había un artículo que intentaban hacer diciéndonos que Forza Motorsport 7 carga en 11 segundos en las series X bien bien bueno no es nada relevante quiero decir es una consola con un SSD pues pues lo normal lleva un SSD comparado con lo que tardaba en cargar con un mecánico y evidentemente alguien podría decirme pero es más rápido que con un SSD en la One por ejemplo o en la One X pero es que el SSD que estás usando en la One X es externo por USB no es lo mismo que tenerlo directamente interno pero bueno todo esto es algo que nos va a resultar irrelevante en la Next Gen porque yo creo que en general ninguno vamos a instalar un juego que sea de las viejas en el interno de ninguna de las nuevas yo al menos no lo pienso hacer ni en la 5 ni en las series X porque tienen muy poca capacidad interna y la voy a usar solo para sus propios juegos solo para sus propios juegos que me parece que ahora mismo es lo que es lo que procede vamos pero bueno y nos pone ojo cuidado dicen la barrera inicial se derribó con opciones de ayuda como el ABS opciones de ayuda como el ABS todos los juegos de simulación tienen ABS rebobinado en cualquier momento el rebobinado en cualquier momento no lo tienen todos pero bueno lo han ido implementando algunos yo creo que es algo que por mucho que la gente se rasgue las vestidas como has podido poner rebobinado en un simulador lo puedes desactivar sabes todo el mundo tiene derecho a jugar te acuerdas todos tienen derecho entonces tú no quieres usar ABS no lo uses no quieres ponerte el rebobinado no te lo pongas de hecho online evidentemente el rebobinado no existe no puedes rebobinarte tú en una carrera online así que no es un problema pero cuando cada uno está jugando solo en su casa puerta cerrada se puede poner lo que le dé la puñetera gana que no molesta a nadie bueno te dicen trazada guiada una cosa también bastante normal configuraciones para la estabilidad y los frenos bien lo mismo son cosas normales de cualquier simulador no es exactamente porque dice que se derribó esa barrera inicial para la gente digamos que no podía acceder gracias a todo esto cuando todo esto lo tienen todos básicamente y luego te pone ese grueso de mercado que encuentra demasiado complejo adentrarse en los Asseto Corsa Project Cars e incluso Gran Turismo que yo me quedo perdona perdona ¿has metido Asseto Corsa y Gran Turismo en el mismo grupo? a ver Forza y Gran Turismo son simuladores de consola son simcades claramente que son suficientemente simuladores como para que alguien que busca esa experiencia la disfrute no son tan puros como lo es Asseto Corsa y Project Cars ahora mismo ahí metido está con pinzas porque Project Cars sí que lo ha intentado con sus dos primeras entregas con unos resultados bastante buenos pero sin llegar a Seto sin estar tan atrás como Forza o Gran Turismo pero es algo que ha dejado de lado de cara a Project Cars 3 así que ahora mismo está está ahí metido un poco como por los pelos con lo que estás estás englobando tres títulos que ni siquiera todos están en la misma categoría y tiene los cojones de proseguir diciendo vieron aquí una vía de escape donde disfrutar de un diseño quizá excesivamente arcade a pesar de su conducción más centrada en la simulación tócate los cojones así que ahora resulta que Forza Motorsport 7 es un arcade y Gran Turismo un gran simulador mira hay una cosa que es cierta y es que a nivel de carreras online está mucho más trabajado el sistema de puntos de separaciones y de historias en Gran Turismo pese a que las sanciones estén muy mal paridas entendemos que todo esto lleva un trabajo y hay que hacerlo bien pero pero a nivel de simulación te estás columpiando de cojones pero de cojones y es que poner a Seto Corsa en la misma línea que actualmente Project Cars Gran Turismo o Forza es no tener ni puñetera idea de lo que estás hablando pero ni puñetera idea porque no están en la misma línea de simulación así que en fin te has quedado ancho y claro cuál es el problema porque esto me hierve tanto la sangre porque cuando lo digo yo es mi opinión pero cuando lo dice una revista la gente esto lo entiende como una realidad porque se supone que es una revista son profesionales se supone que de alguna manera los medios de comunicación ya sé que los adultos muy adultos la gente con dos dedos de frente ya sabe que cuando tú enciendes la tele y pones las noticias lo que te están diciendo no es una verdad absoluta sino es como la línea editorial del canal o lo que sea la narrativa que tienen ellos según su alineación política una serie de cosas pero hay mucha gente que no lo sabe que cree que si la tele lo ha dicho es verdad y hay gente mayor y pequeña que cree que si lo dice la tele es verdad por eso me molesta esto porque cuando lo digo yo es mi opinión y todo el mundo es consciente de que están en un canal pequeño en el que hay una persona aficionada a esto que te da una información desde pues una serie de datos que puede mostrar aquí una serie de fuentes que están aquí se pueden comprobar y luego hay parte que es de mi experiencia personal mi opinión o como veo yo las cosas pero cuando lo dicen ellos parece que es una verdad a pies juntillas y que te lo tienes que creer entonces el problema es ese que me molesta porque este señor escribe un artículo en el que pone esta barbaridad y hay gente que de verdad va a pensar que es un arcade y lo he dicho otras veces independientemente de que Assetto Corsa sea un simulador que te cagas aunque para mí y esto también lo he matizado muchas veces no es lo mismo un juego que un simulador porque Assetto Corsa como concepto de juego es un juego muy pobre pero concepto de simulador es la hostia y Forza es un juegazo pero como simulador es mucho peor que el Assetto vale no me quiero alargar demasiado más en esto pero es importante porque estamos hablando de formas de entender las cosas y es que si tú le dices a alguien que quiere un juego de coches un arcade de coches y en lugar de recomendarle un Burnout o recomendarle un Need for Speed le recomiendas el Forza Motorsport que no el Horizon lo estás jorbando vale porque luego no se va a encontrar lo que espera pero bueno por lo demás un detalle gracioso para ir cerrando que sería Hobby Consolas nos pone un disco SSD para Playstation 5 asombrosamente barato aparece a la venta online y miramos y pone PS5 500 GB SSD Drive a 115 dólares 115 dólares dado que aquí nos hacen la conversión siempre uno a uno aunque no se debería hablaríamos de que nos vendría a costar aquí supuestamente 115 euros 115 euros por 500 no veo donde es asombrosamente barato cuando estamos hablando de que son unos 220 el Tera si todos los días estamos hablando de que un Tera son 220 y la gente está pensando joder que pastizal 115 no es asombrosamente barato dando que son 500 GB ¿eh? Hobby Consolas ¿qué tal si aprendemos a sumar? ¿qué tal si cogemos una calculadora? ¿eh? y uno más uno más uno como los niños pequeños nos damos cuenta de que no es asombrosamente barato pero bueno para que veáis lo que tengo que aguantar porque vosotros lo veis aquí ahora y os partís el ojete con esta parida pero es que imaginaos mi cara ¿vale? cuando yo estoy ahí con el móvil así y digo vamos a entrar a ver noticias y de repente veo un SSD asombrosamente barato para Playstation 5 y digo ¡uh! esto me interesa porque claro así podríamos y entro y veo 115 por 500 GB y yo ¿what? ¿what? hay quien ha querido excusarlo que esto me ha hecho mucha gracia hablándonos de de que como son muy rápidos porque los que necesitan ellos son más rápidos pues que claro en el fondo es muy barato porque los normales tienen otro precio porque la velocidad importa sí, 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 sí si todo esto te lo compro pero que los precios digamos oficiales más o menos que se vieron ya cuando se habló de ese puerto de expansión y los precios de las diferentes historias lo visteis hace unas semanas aquí o la pasada no me acuerdo seguían siendo estos precios no es asombrosamente barato en ningún caso pero bueno hobby consolas y sus titulares increíbles recordad que si queréis tener más amigos informados de la actualidad de los videojuegos mandadlos para aquí a que se enteren un poquito a que no llamen disco duro a los SSD y a que sepan qué están comprando a que cuando elijan algo sea lo que sea lo hagan porque saben lo que es y es exactamente lo que quieren esa es un poco la finalidad de juntarnos aquí hacer un poquito esta tertulia de fin de ponernos al día y sobre todo que la gente sepa exactamente lo que está haciendo y lo que está comprando al menos con la información que hay porque la que nos dan también por mucho que intentemos buscar entre ella al final es la información que nos ha caído y de aquí nosotros tenemos que saber leer entre líneas tenemos que saber ver dónde nos están timando dónde es sólo propaganda y qué es lo que de verdad podemos aplaudir ya sabéis dejadme en los comentarios qué os ha parecido y qué opináis al respecto de la mayoría de estas polémicas que sobre todo que sepáis que la sección de polémicas está no sólo para plantear la polémica sino para que haya un feedback para que me digáis qué opináis de esas polémicas para eso básicamente la hago pedazo de vagos que no me escribís la mayoría yo sé que hay unos cuantos que sí ya sabéis pero la mayoría no escribís ni una cachoperros así que ala un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!